Marcha, marcha, marcha de verdad Traigo la salsa pa' gozar Traigo la salsa de verdad me conmigo, mi legrita si tu quieres Guaracha, vente yo te traigo Risa Oco que goces, a Oco, de verdad Traigo la salsa pa' gozar Traigo la salsa de verdad traigo la salsa pa' gozar traigo la salsa de verdad Que tú ganas que yo te traigo, solo siga, ven conmigo pa' insolar Pa' que la goza es sabroso, yo te traigo salsita pa' bailar Que yo traigo la salsa pa' bailar Yo traigo la salsa caliente y sabrosa, yo traigo la salsa pa' bailar La salsa que la noche tu salva y la gana Que yo traigo la salsa pa' bailar Iglesias, sal, salsita para que tanto a ti te gusta Traigo la salsa pa' bailar Para verte tú me gusta Yo traigo la salsa caliente Ya la recatando con tiempo de famosa Que yo traigo la salsa pa' bailar Lo reso a ti te gracias a mi vida Traigo la salsa que venga Pobre, pobre Música Aguadachá Pero yo tengo la salsa para pasar Oye, para que ponga la salsa esta gente aquí Esquilí, te caí en Aula, nene Díselo bonito Le sacude el zapato, bailador En la pipa El maestro Abra, abra En la pipa En la pipa Díselo Música 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 Enciende, enciende la cosa, bailarones, magey. Aguarecha. 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 La salsa, la salsa, que yo traigo la salsa Para costar salsa, que me acuerda a gozar y que no vacilar Que yo traigo la salsa, para que no salgo así Para que otro para atrás Que yo traigo la salsa, que me da la pena Que a mí me da con cantar Que yo traigo la salsa, que me da la noche Ya yo no puedo parar Que yo traigo la salsa, mejor, mejor esta madrugada Que yo traigo la salsa, que me da la noche Y el sabor lo pone Conjunto, siempre es Un aplauso para esos bailadores Un aplauso a la percusión también ahí Te veré